Y uno se cree, que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan, a su merecer, como has muerto. Que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríe en tristecir. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!